Y si pues en esta ocasión nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a como guardar un documento de Excel 2013 en modo texto más sin touch bueno primero que nada hay que irnos a la opción archivo, guardar como equipo y examinar después de eso te vas a ir a bibliotecas documentos, aquí tu vas a poner el nombre o es si, vaya pues el nombre del archivo, te vas aquí a la opción tipo y te vas a esta opción donde dice texto más sin touch lo seleccionas y le das guardar te va a aparecer un recuadrito en el cual te pregunta que si deseas utilizar ese formato, le das que si abres una carpeta en tu escritorio le das bibliotecas, documentos y aquí estará el número 15 que nosotros hemos indicado